La exquisitez y la innovación de la gastronomía alicantina ha sorprendido en Madrid Fusión, la mayor cita gastronómica que se celebra en España y a la que acuden los mejores cocineros del mundo. Salicante ha vuelto a triunfar, como no puede ser de otra manera, en Madrid Fusión, gracias a ARA, gracias a Turismo de la Generalitat Valenciana a través de la marca Alessi, y gracias al talento de los chefs alicantinos. Hemos venido a hacer lo que mejor saben, de gustar los platos cívicos de Alicante, poner la maestría de los chefs y que acaricie el paladar de todos aquellos que se han pasado por el restaurante de la Generalitat Valenciana. Ha sido una programación por parte de la ciudad de Alicante extensísima y que ha hecho las delicias de todos los que por aquí se han pasado. Ahora solo falta que vengan a Alicante y lo deslacenísimo. Durante estos tres días de feria, el Ayuntamiento y ARA han situado a Alicante en el epicentro de la gastronomía internacional, con los mejores chefs y las degustaciones de tapas, arroces, postres y elaboraciones innovadoras. Hoy ha sido el turno de la reconocida chef María José San Román, del restaurante El Monastrel, que ha participado en una mesa redonda que aborda la sostenibilidad energética en la restauración. Un año más el Ayuntamiento de Alicante participa en Madrid-Cisión de la mano de ARA, con excelentes profesionales y cocineros, con nuestros restauradores, apostando por nuestra gastronomía, por esa gastronomía de calidad, de excelencia, de producto que tenemos y que buena prueba de ello estamos demostrando en estos dos días que llevamos de feria. La verdad es que está siendo todo un éxito y de verdad que queremos que Alicante siga siendo uno de los destinos gastronómicos por excelencia. Además, en el marco de Madrid-Fusión se ha firmado un convenio con el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid, un instituto de referencia en el ámbito de la gastronomía, la hostelería y el turismo. Un acuerdo que permitirá sinergias que traspasan el ámbito formativo para ambas partes, con la dinamización en el mercado laboral, así como la potencialización de Alicante como destino gastronómico.